La paz de Dios con cada uno de ustedes, mis hermanos y mis hermanas, soy el Padre Elvin de los Santos Montero y quiero compartir con ustedes el Evangelio. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los discípulos iban subiendo camino de Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los doce y se puso a decirles lo que le iba a suceder. Miren, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán. Y a los tres días resucitará. Se le acercaron los hijos de Cebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron, Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Les preguntó, ¿qué quieren que haga por ustedes? Contestaron, concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber o de bautizarse con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron, lo somos. Jesús les dijo, el cáliz que yo voy a beber lo beberán y se bautizarán con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Está ya reservado. Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo, ¿saben que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? Ustedes, nada de eso. El que quiera ser grande sea su servidor y el que quiera ser primero sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, seguimos con el lema Oración y Precaución. Hoy podemos titular esta reflexión Subir a Jerusalén. Y hoy en este evangelio queremos reflexionar en torno a tres puntos. Primero, Subir a Jerusalén. Subir a Jerusalén es pasar por la persecución, pasar por la cruz. Queremos ser cristianos, mis hermanos, mis hermanas, sin subir a Jerusalén, sin asumir la persecución, la calumnia, la cruz. Y hoy el Señor nos dice que tenemos que subir a Jerusalén. El segundo punto es servir, no buscar puesto. Aquí hay dos hermanos que están buscando puesto y están ahí como discípulos de Cristo, pero con la intención de buscar privilegios. Y se dio en aquel tiempo y se da también hoy en los diferentes escenarios sociales, pero también de la iglesia. Personas que están buscando puesto no servir. Y hoy el evangelio nos dice que somos servidores. Y Jesucristo ha dicho muy claro, no he venido a ser servido, sino a servir. Y es lo mismo que le corresponde a un discípulo del Señor. Por último, asumir el cáliz. ¿Qué significa asumir el cáliz? Asumir el cáliz es como decíamos en el primer punto, es asumir el sufrimiento. Es asumir la persecución, es asumir la muerte, quizá no física, pero sí del ego. En fin, este evangelio hoy nos invita, en primer lugar, a subir a Jerusalén. Segundo lugar, a servir, no buscar puesto ni privilegio. Y tercero, asumir el cáliz. Señor, nos encomendamos delante de tu presencia y te pedimos la gracia de ser auténticos servidores tuyos, Señor, que no busquemos puesto privilegio, sino servir. Amén. Mis hermanos, mis hermanas, compartan con sus contactos este evangelio y recuerden que bajo el manto de María Santísima cabemos todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, familiares y amigos, y permanezca para siempre. Amén. Virgen María Santísima, pensada desde la eternidad, fuiste la vida misma, de amor y de humildad. Eres el corazón de tu Hijo, que cuidaste sin duda. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. En silencio te entregaste a ser a su voluntad. Oh, señora y madre mía, de ti me quiero abrazar. Me siento acompañado de tu presencia celestial. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Virgen María Santísima, tu servicio y santidad. Tu amor y tu entrega a Jesús nos guiará. Eres el corazón de tu corazón. Hoy eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. Eres mi madre y bajo tu manto quiero estar. ¡Suscríbete al canal!